PINBOX presenta presentaciones hoy me acompañan cuatro grandes figuras públicas adrián andrés cómo estás muy bien gracias aquí va haciendo contenido para las redes sociales la draga maravilla hola 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 juan dios cantú hola qué tal cómo están y eduardo inés ya te habías tardado en invitarme yo no me estaba checando el ambiente el ambiente gay que es el ambiente que el alumno pues mira en cuanto dices ambiente llega a mi mente de la infancia mi mamá bailando aerobics en la sala de la casa con juan gabriel el noa noa este es un lugar de ambiente donde todo es diferente y un tío diciéndome tú no cantes eso y no vale porque estás de putos y yo pero porque si mi mamá lo está bailando bien a gusto tú no cantes esa porque estás de putos ya después fue entendiendo que lo decía por por juan gabriel y cuando ya finalmente años después yo salí del clóset me enteré que el ambiente era era fiesta era diversión y cuando salí del clóset la gente me dijo es que está seguro que te quieres meter ahí porque todos los homosexuales nada más se la pasan en fiestas en pedas en drogas en alcohol yo da cabrón pues es que tiene que ser así porque es el único lugar seguro que tenemos como para podernos conocer para poder estar con nuestros pares únicamente las fiestas a ver mis dragas estás de acuerdo sí pero agregaría que creo que dentro del ambiente hay muchos ambientes no creo que nadie pueda salirse del ambiente siendo gay puedes vivir aislado si tú quieres pero hay muchos ambientes donde tú puedes o no pertenecer yo soy ex drogadicta y jamás vas a ver en el hotel amazonas cristaleando ya no estoy parece ambiente ya no estoy dentro de ese ambiente yo siempre he visto el ambiente como y lo vi en tiktok hace poco y me pareció maravillosa la explicación del pride pero me gusta para el ambiente es esa fiesta donde no te invitaron por ser raro ahora tú eres quien lleva la fiesta tú haces tu ambiente tú pones tus reglas juan yo me estoy encontrando a muchos chicos muy jovencitos que juegan a yo no le entro yo no soy del ambiente o sea crees que quedan excluidos auto excluidos del ambiente pero no 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 sé yo creo que pienso lo mismo pienso que es un gran hábitat en el que coexistimos todos todos lesbianas trans gays bisexuales bueno los bisexuales por ejemplo no es muy común que se declaren de ambiente de hecho generalmente ocultan su bisexualidad por lo general este son pocos los que lo admiten pero si hay alguien que no se siente integrado pues pienso que simplemente forma parte aunque no quiere estar porque digo si su preferencia sexual o sus prácticas sexuales tienen que ver con la homosexualidad la bisexualidad el lesbianismo pues son parte del ambiente aunque no quieran tú qué piensas yo creo que hay que diferenciar ambiente a tu círculo social porque yo vería mucho el tema de ambiente como este espacio no 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 limitado en el cual tú te expresas como tal porque el hecho de que tú ya seas joto lesbiana lo que sea pues ya eres de ambiente punto no puedes discutirlo sabes pero el círculo social en el que tú te desenvuelves eso ya es otra cosa no y qué tan heterosexual o qué tan gay o qué tan lo que sea pues va a ser muy una cosa muy tuya de determinar hasta cuáles son tus parámetros me explico yo bueno eso sería como la diferencia que yo haría y en cuestión de no sé círculo social y demás se me juntan todas las ideas es que sí a ver siento que si separas estos dos conceptos tienes como muy en claro el que es un ambiente y que es un círculo social que es una comunidad y muchas cosas no entonces yo sí creo que el ambiente eres tú lo haces tú y donde tú consideres que puedes estar bien es esto ambiente sabes vamos a que te responde la draga no estoy completamente de acuerdo perdón perdón sí sí creo que también hay que sumarle que actualmente las opiniones que me que emitimos van direccionadas a pertenecer quiero pertenecer quiero decir este chavo del comentario que yo ni lo apoyo ni estoy en contra me da muy intramuscular es decir yo no pertenezco al ambiente creo que es un toque de superioridad no es de güey yo no pertenezco a ese ambiente tú te las metes igual que yo o sea relájate un poquito pero también está esa parte que defiende el ambiente que como todos somos uno no no todos de sabor por eso no somos él no somos sólo el cómo se dice del ambiente el yo digo colectivo pero dicen ustedes otra la comunidad la realidad por eso no somos una comunidad somos un colectivo de personas diferentes con un fin común que es a últimas en los gays sobrevivir porque no somos autocríticos es que mira para empezar creo que el ambiente como y aquí si hay una brecha generacional porque los ambientes que comentaba la draga maravilla dependen mucho de la edad que tengamos aquí ya lo basamos por lo menos los 30 entonces ya podemos hablar en serio podemos hablar de distintos ambientes y el ambiente creo que fue víctima de su propio éxito porque en estos momentos ya tenemos acceso a medios de comunicación tenemos las herramientas de la tecnología que nos permiten o les permiten a las nuevas generaciones darse el gusto de decir yo no pertenezco al ambiente que lo que yo me está comunicando en este momento con ustedes y les da es el hecho de que digan yo no pertenezco a ese ambiente es un derecho que consiguieron con el ambiente que generaron otras otras generaciones y que lo nieguen pues allá ellos voy a trabajar de abogado del diablo voy a preguntar cosas que a muchas personas les van a sonar estúpidas pero es precisamente porque quiero que ustedes participen háganlo ya pero ya porque todo en el ambiente gay es sexo porque el sexo es lo que nos hace distintos estamos hiper sexualizados me parece como en general la comunidad gay pero también ten en cuenta que el gay no tiene derecho entre comillas a una vida espiritual dentro de la iglesia se supone que estamos excluidos digo la mayoría de nuestras familias son católicas crecimos en una cultura católica y quizás toda la parte relacionada de relacionada con el sexo en ese momento era tabú era pecado y no teníamos como esa oportunidad me parece yo bueno lo he cuestionado muchas veces también en mis trabajos teatrales en natal y particularmente lo mencionaba este porque creo que se excluye esta posibilidad de vida de vida espiritual al gay porque tú no te puedes casar porque tú y si haces la y si llamas a otro hombre o tiene relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo ya no conectarás con el cielo tendrás la posibilidad del paraíso y me parece que si estamos hiper sexualizados además vean nuestra mesa especial sobre espiritualidad aquí pero no es verdad no hay una religión no hablaba del catolicismo pero en realidad ninguna iglesia ninguna iglesia no no es el tema es que número uno hay que reconocer que la sexualidad sobre todo la de los hombres y las mujeres les dianas y homosexuales fue una herramienta política y ahí yo me clavo mucho mucho en lo de las generaciones lo utilizamos como una herramienta incluso como un arma a te molesta que yo besa a tu hombre pues no me lo voy a besar me lo voy a coger y si quieres vas a ser testigo y si no te vas a chingar tu madre por ahí por ahí funciona el asunto ahora eso de que únicamente vean la sexualidad o que los homosexuales y las desvianas estamos hiper sexualizados por dios qué chingos tienen que hacer unas nalgas vendiéndose unas papas fritas y esa la consumen todo entonces la comunidad en general la sociedad está hiper sexualizada pero nosotros somos el mejor ejemplo vamos con la draga yo yo concuerdo pero convengamos pero también creo que importante el hecho de decir que si es un hecho es un acto de rebeldía es un acto de rebeldía el poder hacerlo donde yo quiera cuando yo quiera que no es ojo eso es otro tema pero bueno pero también es una cuestión y ahí va la primera de llenar vacíos creo que para nosotros es muy fácil y biológicamente el hombre más caliente que la mujer dicen por ahí digo nunca he sido mujer biológica en estas dos vidas que llevo a que pero este creo que el hombre es mucho más caliente entonces nosotros los gays tenemos mucho más facilidad y no me muchos de nosotros menos prejuicios menos prejuicios y no me interpone los sentimientos yo me siento hoy quiero que alguien me toque hoy quiero que alguien me acaricie voy a salir un bar y sin más y más voy a encontrar esa persona que en ese momento me acaricia y me llena el vacío que tengo en ese momento y la cuestión de dicen es que después quedas más vacía yo no yo quedo satisfecha chaquetita ya dormir ya que me está después de que sí es que es un medio de infómano se llama porque en la comunidad gay todos tenemos que encuerarnos no no tienes por qué eso es un sector eso es un ambiente por ejemplo por ejemplo el ambiente pero por gusto el ambiente circuitero es y por la calórica y por la calórica ahora otra cosa yo quiero pero es lo mismo que yo que comentaba al principio quiero pertenecer hace poco adrián marcelo que yo sé que no muchos lo quieren pero me parece una persona que dice cosas lúcidas dice de la fórmula 1 no es que te guste la fórmula 1 sino te gusta sentirte dentro de un mundo al que puedes pertenecer cuando te gusta la fórmula 1 y coqui también es lo mismo sabe quitarte la playera en un lugar donde hay fiesta donde hay desmadre y pertenece y criticar a quien no o en las dragas no hay ambiente más tóxico actualmente que las dragas discúlpenme perdónenme pero no hay nada que haya perdido más la fuerza revolucionaria y transgresora que el movimiento drag o sea eres es es muy tóxico y hay muy pocas dragas fuera de ese ambiente tienes que pertenecer tú crees no estás predisponiéndote un poco no miento si hoy comete un error alguien es todas vamos a señalarla y decirle tú hiciste esto tú cancelen la cancela una pestaña mal puesta web así lo veo a adrián como muy pensativo que piense yo estoy prestando atención quiero volver a lo de hipersexualización y demás yo trabajo con el sexo toda mi vida no es el core de a lo que me dedico yo sí creo y entiendo y firmemente creo que lo que nos hace distintos al conglomerado lgbt es el sexo la sexualidad y el género punto porque por aunque sea religión lo que sea se termina concretando a que es algo relacionado con sexo sabes por el uso de nuestros genitales por si me los cambio no me los cambio por si me expreso con los genitales que le corresponden al otro etcétera sabes entonces es muy a grandes rasgos yo sí creo que el sexo es nuestra bandera aún cuando no quieras que sea tu bandera porque el sexo no es la bandera de los heterosexuales porque ellos no necesitaron poner a hacerse orgullosos y nadie se cuestionó yo realmente creo que los heterosexuales no no tuvieron que decirle a los gays nuestro sexo es así sabes nosotros si tenemos que reconocerlo porque ya no estás jodiendo sobre eso y es como cuando quieres esconder algo y evidente te van a seguir bulliando hueá cuando lo reconoces deja de ser una ofensa ahora se vuelve un arma voy con lalo luego con draga no al mismo punto ellos para ellos era lo natural nada no lo tuvieron que explicar vamos entonces cuando vieron que había otras opciones y que esas opciones a ellos no les gustaban entonces fue cuando nos empezaron a estigmatizar y fue como nosotros empezamos en una bandera de honestidad y de cinismo que tú si tú quieres amo a mostrarlo y sin todo contrágalo convengamos el sexo para las mujeres estaba prohibido todo el tiempo además además o sea el sexo para las mujeres estaba literalmente prohibido la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio la mujer en el librito de esos que tanta gente lee que se llama la biblia dice que muchas mujeres tendrán que ser lapidadas si opinaban o no llegaban vírgenes al matrimonio entonces creo que también va por ahí el hecho de que la mujer no conozca su cuerpo y que el hombre ni siquiera sepa por dónde orina una mujer que piensen que es por el mismo lugar donde antes me explicó que no sepan la forma la ubicación de la ubicación de la vagina es es muy triste y que la mujer no puede expresar su sexualidad y hacer el amor o cogerse a 25 mil hombres es por lo cual digo yo que somos un acto de rebeldía todo el tiempo voy con juan lo que marca la diferencia es justamente eso es con quién coges o sea lo que es señalado es mira qué buena está esta chava que en algo otras tiene y te voltea a ver tu compañero de prepa cuando te dice eso y es de y entonces lo que marca la diferencia es con quién vas a coger dónde vas a meter tú ese pito y es bueno pero a mí no me gusta así yo prefiero por acá voy con lalo y lo que acaba de decir es bien importante lo dijo bien con quién coges no mames como o sea nada más coges no hay amor no se van a casar no van a tener hijos no pues cómo van a tener hijos de hacen siendo los hombres esto también lo que les generó mucho conflicto el hecho de que nosotros si nos dan ganas de estornudar estornudamos y listo si nos dan ganas de coger cogemos y listo para ellos es todo un ritual que tiene que haber amor que tiene que decir adrián al final y digo para terminar esta idea yo creo que más que nada como que el conflicto más grande que le cansan los heterosexuales es esta idea de que no hay absolutamente nada más más que el sexo para nosotros sin embargo yo cuestiono mucho esto los heterosexuales no para tientos que es el amor tú amas a tu mamá si te la coges no sabes evaluemos no entonces el concepto cuánto cariño tienes a tu perro pues no pues muchísimo a tu mejor amigo también te lo cogerías pues no o sea voy con la la disyuntiva del ambiente gay y porque mucha gente del ambiente gay piensa precisamente eso es que tiene conexión emocional o porque todo mundo quiere coger luego si me explico ahí siempre hay unas disyuntivas no por eso yo siempre respeto esa parte de vuelvo al tweet de este chavo a este desafortunado afortunado cada quien el decir yo no pertenezco al ambiente gay dude está bien está bien que no pertenezcas pero no puedes tú marcar ni señalar a la gente que sí lo hace que podemos pensar de una persona que se queja de un ambiente como el ambiente gay que le ha ido muy mal a la muy mal voy con consigo muy mal que que en ese momento estaba en el bajón de la droga o estaba recién que la mandaron al carajo o literalmente que ha tenido la suerte se me hace tan relativa en este mundo pero bueno que no ha tenido un buen acercamiento con el ambiente que no ha estado con las personas correctas y en los lugares adecuados adián cast que ha estado muy cómodo el estado muy cómodo y no ha necesitado cuestionarse no está de valor estado conocer una gente diferente no ha tenido la necesidad de darse con otro gay o con conocer a alguien trans o ni siquiera se ha cuestionado a sí mismo cómo podría ser distinto entonces yo creo que esa es como la clave lo que hace que esta persona esté como tan juan si bueno me parece que históricamente la comunidad gay buscó luchó por los derechos bueno tú has visto obras en las que yo he participado como los chicos de la banda como un corazón normal que tiene una función social y donde se luchaba por la comunidad y por el respeto y la visibilidad el reconocimiento los mismos derechos pero a lo que voy de pronto fueron tantos y tantos y más y más y más en relación a ahora la paternidad ahora casarse ahora que en algún momento nos convertimos también como en los policías de la sociedad que podemos juzgar que es correcto que no es correcto y de pronto honestamente llega a dar mucha pinche hueva porque no tenemos por qué sentirnos con esa puta autoridad estamos hablando voy con la lo luego con la larga y luego con la larga a mí lo que me sorprendió es que le haya sorprendido a gran parte del ambiente punto número uno todos tenemos derecho a cagarla o sea cuando yo empecé a escribir tú fuiste el que me cuando te lo corregió no no este güey fue el que cuando me empezaron a recibir invitaciones para escribir yo decía no y este güey fue el que me dijo jamás hubieras hecho no sabes si alguien de las columnas que yo escribí por ahí del 2005 pues eran pura pendejada y tenía un chingo de homofobia y yo decía bueno mames estoy desde este punto intentando apoyar a la comunidad ahora güey existe la caída el madrazo el aprendizaje ahora por supuesto que no soy la persona que fui en el 2005 estoy seguro que la persona que tuvo ese tuit desafortunado cuando lo vea en cinco años o diez o en seis meses en cuantos en culo se lo cojan chido va a cambiar su postura pero volvemos con la blaga y luego con adrián qué tan mal está expresar que en ese momento no se sienta a gusto nada está bien lo que voy es lo que viene después se hizo el escándalo porque la gente señaló bajo sus propios criterios que ese güey estaba mal y tal vez nosotros él lo hizo con un toque de superioridad eso lo sabemos pero qué tan real es ese escándalo a ver a ver es que yo sí creo que así es un toque de superioridad pero el problema específico de estos tweets es que generalizan demasiado con no tan o dando como este tono de que es que todos son así que bueno que no estoy ahí sabes este fue como la postura por eso es que hubo tanta explosión o a mí no me sorprende que haya explotado tanto porque la realidad es que hoy en día con el acceso a comunicaciones que todos tenemos es el gobierno documental hace poco este con este sentimiento de querer pertenecer y ser de un ambiente y demás el estar en redes sociales también si lo ves desde alguna desde un punto de vista distinto también es un ambiente sólo estar en una red social y que es lo que hace quieres postear si todos suben la foto de que estoy en este restaurante yo quiero subir la foto en ese restaurante quiero pertenecer ahí también exactamente tú si están hablando yo también siento casi casi un compromiso de que también tengo que opinar y está bien está muy bien opinar no es no me acuerdo que me decía o sea entiendo la postura del niño no justificó que sea tan ofensivo así como entiendo a los demás que le quisieron contestar para darle hacerle ver no justificó que sean groseros haciéndolo vamos a un juan con la draga y les debe ser una relación parte de la búsqueda me parece de ese respeto justamente y de ese reconocimiento es la conciencia de los diversos que somos de la diversidad de las variantes que podemos encontrar porque no creo que la comunidad lgbt esté conformada sólo de personas gays creo que hay gente de ambiente que es heterosexual incluso gente que disfruta del ambiente gay o es o aliados o gay friendly este pero que son parte también de la comunidad en ese sentido el decir no pertenezco en efecto suena como si fuera superior moralmente a los que sí pertenecemos pero en realidad todos los demás pertenecemos draga llegamos a un punto en el que ya te vuelves totalitario no si no piensas como yo estás mal ok sabemos que está mal pero lo señalamos y más allá de señalar es hacerlo sentir mal por su comentario o sea lo hiciste más o sea yo leí comentarios tan estúpidos como conozco al doctor de ese chavo a partir de hoy cancelado el doctor dices pobre pendejo güey primero vas a cancelar cancelar cancela tu cuenta en copa el que vas a hacer primero que nada no el postear una cosa no te hace una persona políticamente social socialmente responsable o sea no eres activista si todo el día te la pasas en las redes sociales tienes que salir a la batalla tienes que ver y preguntar en qué te puedo servir cómo puedo ser un aliado contigo no puedes asumir a mí lo que dijo ese voy me molesta mucho pero me vale madres me molestó más alrededor de tanto odio porque esa imagen es la que se queda la gente que estamos peleadas con nosotras mismas y que valemos verga nosotras mismas cuando no la observación es la siguiente dónde queda la parte del respeto finalmente esa persona dijo lo que pensaba lo que sentía no tenemos contexto porque no lo respetamos mira básicamente es el problema que tenemos entre generaciones entre sociedades entre personas es él como lo vuelvo y lo repito la forma autoritaria de si no piensas como yo estás equivocado yo en mi show me can me dicen muchas cosas porque yo digo bienvenidos todos esto es un show para humanos ok aquí son bien yo pararía mi show si no te sientes seguro pero nos vamos a burlar de todo y en mi loca cabeza la vida no me debe nada en mi loca cabeza la vida no te debe nada a ti tampoco entonces no tengo por qué yo cambiar mi estructura de vida por ti pero el que tú pienses igual que yo el que tú cristiano heterosexual vengas y quieras corregir mi vida no te lo voy a permitir por dos cosas primera porque no quiero y segunda porque no tienes ningún derecho bajo ninguna regla universal en querer corregir la vida de una persona porque si obedeces el libro que tanto estás leyendo es dice ahí claramente sólo por dios serás juzgado nadie puede venir y sentirse superior y marcar tu vida bajo ninguna regla están de acuerdo a ver levanta la mano primero pero pero a ver el asunto aquí es que se toman mucho las cosas personales es como cuando alguien te dice con todo el respeto ya cuando te dicen con todo el respeto es que viene una mentada de madre después fue lo que está esta persona en cuestión hizo con todo respeto compartió su opinión pero las demás personas no es que no la hayan compartido que le quieran imponer su opinión prácticamente le mentó la madre a mucha gente del ambiente entonces cuando tienes el tiempo suficiente para estar tuitando y para estar posteando pues si tienes la oportunidad le contestas yo creo que hay dos conceptos claves que tenemos que contemplar si nada o sea esta persona faltó al respeto punto sabes no se justifica ser ignorante es el pendejo estar muy cómodo nada justifica que faltas al respeto así como tampoco justifica que los demás le falta el respeto porque faltó al respeto me explico nadie debe hacerlo punto está mal yo creo que el concepto clave más que respeto aquí es empatía entender por qué para él esto sería o no sería una ofensa porque para él es algo tan pendejo que ustedes se lo hayan tomado tan a pecho pero porque para nosotros sí o sea si es realmente un concepto importante y aquí estamos hablando de que esta persona carece empatía porque no entiende nuestra realidad y generil generaliza con que pues todos somos tóxicos y me arde lo que tú quieras y nosotros no somos empáticos con él porque pues también la ira de otra persona hay que entenderla no de dónde viene para poder manejarlo con insultos no vas a poder manejar a alguien que esté insultando me explico claro que sí voy con la draga voy con juan y quiero hacer un comentario quiero regresar al tema de la cuestión está las redes sociales muchas veces ponemos una frase y tú lo entiendes de una manera el entiende de otra si no defiendo este güey no lo defiendo en lo más mínimo porque ya viendo los tweets ya sabes de qué lado más carihuana no pero como no como no pensamos que se refiere a un ambiente de drogas él dijo un ambiente gay pero no dijo cuál claro hay muchos no dijo cuál hay muchos ambientes gays si fuera a draga si no los conoces si fuera a draga yo le hubiera dicho maná qué bueno qué bueno hay una carrera fuera de los programas igual la loca se encristaló tres semanas estaba toda jay y dice ya se siente que se curó y dice qué bueno que no estoy o sea entendamos yo sé que lo que hizo está mal pero no yo siempre he dicho que ex facebook instagram es la santa inquisición de esta de esta época juan y es babel al mismo tiempo es un lugar donde hay tantos cada quien habla de acuerdo a su experiencia como bien dices y se supone que estamos también en pro de la libertad de expresión entonces el hecho digo se supone pero todo el tiempo estamos cancelando ya hay una cultura de la cancelación y es no se me viene a la mente una situación que se vivió en drag race méxico por ejemplo que uno de los participantes le dijo al otro es que tienes cara de artesanía mexicana artesanía oaxaqueña artesanía y entonces todo lo que salió publicado al respecto ni siquiera voy a decir quién aquí ni nada pero todo lo que se publicó era este ofensivo porque dice eso contra lo autóctono contra lo mexicano y es porque se tiene que sentir ofendido si es si una artesanía mexicana puede ser bella también es decir quién califica que es negativo el hecho de que te digan así mi comentario es este qué fue lo que pasó ahí en términos sociales porque el colectivo lgbt se enganchó ante ese tweet afortunado o desafortunado de 1 2 3 1 porque le está atacando a lo único para lo que muchas personas utilizan para ser felices estar seguras etc es que es coger no lo del ambiente pero esta persona atacó pero que atacó el el ambiente considerando al ambiente que fue lo que pasó aquí en términos sociales porque nos enganchamos con esto y no con otro porque le pegó donde no todo nos duele porque generalizó y dijo el ambiente es todo lo malo por eso estoy en paz y si estás adentro no estás en paz y es un ambiente que ha salvado vidas es un ambiente que ha generado no concuerdo en nada perdón que lo diga pero no concuerdo porque este mismo ambiente es el que mata mujeres trans todos los días este mismo ambiente es el que se me queda viendo afuera siendo gays este mismo ambiente es el que me rechaza por ser travesti no puede tener un novio decente este mismo ambiente es el que no me dejaba salir de las drogas porque no iba a pertenecer porque no iba a ser cool este mismo ambiente es el que voy a un bar y me señala porque luego no con los tenis de moda no tengo para pagar entonces también convengamos sé que fue una pendejada lo que dijo pero también por qué por qué nos ofendimos tanto porque nos vio tanto porque nos ofendió nos pegó o porque hay algo de verdad exactamente vamos primero la lo primero la lo que no y únicamente aportando a lo que dijo adrián andrés y culturó plantearse muy bien en términos sociales todo lo que expresó esta persona habla de un desconocimiento absoluto de movimientos sociales totalmente al generar el ambiente ya lo dijimos así empezamos la mesa dentro del ambiente existen varios ambientes hábitat que como lo había también lo comentó adrián andrés es esos movimientos sociales han salvado vidas y que sí como lo dije también al principio si nos hicimos la fama de ser fiestero drogadictos y la fregada fue porque el contexto así nos obligó a hacer al sexo porque y a la cercanía a conocer a tus pares claro y que si somos fiestero o tenemos todavía este tipo fiestero es porque era en el taller en el almacén en todos esos lugares el único lugar donde nos sentíamos seguros y donde podríamos ser quienes somos el desconocimiento de las historias de vida de un chingo de gays y de lesbianas fue lo que hizo que hablara de esta manera juan es una mente que también digo no voy a contradecir en ese sentido a la draga maravilla o a hugo porque también ha generado mucha conciencia ha generado una clínica condesa por ejemplo ha generado empatía ha generado entretenimiento ha generado arte ha generado comunicación es decir pero somos humanos al final de cuentas y las diferencias las insistimos en marcarlas constantemente cuando hay muchas más coincidencias en relación a los otros seres humanos todos buscamos amor y aceptación una pregunta una respuesta de una sola persona porque este señor que saca este tweet que molestó tanto al colectivo lgbt no ofreció una disculpa de huevos porque no se siente una pregunta una respuesta tuya hablaste venga de huevo cuesta muchísimo hay álvaro no pero a mí como comunicador profesional me exigen que me disculpe cada vez que la riego exacto porque este cabrón lo acabas lo acabas de decir una persona profesional una pero cuesta así seas profesional o una persona de 45 años como yo cuesta trabajo reconocer que la cagaste y cuesta más trabajo cuando piensas que no la cagaste entonces esta persona exacto no piensa que tuvo que tiene que ofrecer disculpas y sabes que no son necesarias porque a pesar de comentarios como ese bueno nosotros seguimos ok era una pregunta una respuesta ahora viene otra porque diablos a nadie le dio jueva contestarle a ese tipo que se queja de la comunidad de los sexualizados cuando en su foto de perfiles al encuerado ¿Quién responde? Por favor Por favor Por favor Es que él sí contestó ¿Quién no le contestó primero? Pues sí Porque le contestó Todo el mundo le contestó Todo México le contestó un millón de respuestas cuando tendríamos que estar concentrando nuestra atención En otros temas más importantes para el colectivo Es que yo creo que era muy evidente como estas personas solitas estaba como metiendo el pie ¿Sabes? Entonces como que eso quieras o no no todo mundo tiene las capacidades conocimiento skills de comunicación como para dar un feedback concreto y asertivo Entonces como no tienes que ser tan explicativo y solo decir la cagaste Pues es más fácil tuitear la cagaste a tener que explicar el por qué la cagaste ¿Me explico? Si tú lees mis tweets Yo fui bastante articulado y el hijoputa me contestó puros insultos Contrario a lo que mucha gente sí le comentó Pura ofensa Creo que te bloqueó de hecho Sí, me mandó a la verga Aparte se ofendió Además se ofendió ¿Sabes? A lo que voy es como Es fácil mentar la madre para tratar de hacerle ver ¿Sabes? Y pues como es algo, un tweet es tan sencillo como un chinga tu madre, nada que ver Pues eso hace que más gente comente Si el tweet hubiera, requiriera más explicación, muy poca gente hubiera contestado Draga Se hizo tan grande porque fue tendencia Y la gente quiere pertenecer a las tendencias Ah, claro Y la gente quiere opinar de lo que todo el mundo está hablando Y dar mi opinión porque mi opinión es la que vale Porque mi opinión es la de cuenta y lo que yo pienso se hace Y si no estás mal Tú que eres inteligente, quiero que me digas ¿Qué ganamos? Sentirse superiores y pertenecer a un grupo que está de la parte correcta de la historia Estoy del lado correcto de la historia Sí, sí, sí Porque me estoy chingando a este pendejo Que ni siquiera sé qué opinó en realidad y qué está pasando por su vida Pero yo estoy del lado correcto de la historia Yo le quiero agregar, también ganamos conciencia Porque la gente que se mete, que no entiende Pero si te metes a leer ya algunas respuestas más articuladas Te puedes hacer un poquito a la idea Cuando no sabías y ahora tal vez ya entendiste por qué está mal Tal vez hay alguien que no contestó, tal vez hay alguien que no tuiteó Pero llegó así a su alcance Algunas personas lo leyeron y ya entendieron un poquito más Entonces ya ganaste un poco de conciencia Yo creo que aquí hay un fenómeno social Porque también nosotros tendríamos que hacer nuestra parte como consumidores creadores de contenidos Yo la hice, lo ignoré Exacto, espérate Es que exacto Cuando te encuentras con algo así No te enganchas Lo dejas ir como que ¿Por qué esto? No Me ha costado 27 años que me odien como me odian Como para que ahora odien a alguien más por mí Para darle a conocer No, mi vida Estás muy pendeja y te falta comer frijoles No, manas ¿Hay mucha intolerancia en esta comunidad LGBT o me equivoco? Lalo Hay mucho cansancio Cansancio Es que, güey, ponte a pensar en una América Rangel Como dice la raga Esa mujer, cada que habla está discriminando Cada que habla ofende Cada que habla discrimina Llega el momento en que tú dices Güey, lo que tú quieres es posicionarte políticamente hablando a través de mí De mis respuestas Es lo que está buscando El escándalo Te escupo la cara para que tú me bofetees Entonces, güey, acabate tu saliva Sigue escupiendo todo lo que quieras De mi parte no vas a obtener respuesta Y creo que al menos con América Rangel Que era su estrategia de comunicación Está funcionando ¿Por qué no va a funcionar con cualquier otro hijo de vecino? Claro Yo quiero afinar referente a esa señora No la voy a mencionar porque en verdad no menciono Yo también Pero tanto fue el escándalo que hizo Que fueron unas activistas trans que yo respeto Y tengo más de 20 años trabajando con mujeres trans Mujeres Que hasta llegaron a destrozar la Cámara de Diputados La Cámara de Ciencias de Diputados Del Senado Del Senado, una de los dos No me acuerdo ¿El Congreso o la Cámara de Diputados? La persona que ahora dijo Le persone No, no, no La mujer que ahora dijo Porque es mujer Eso no te acaben No es tan sartén de duda Pero que ahora que no podemos utilizar el término de mujer De mujer De mujer Entonces, ese es el ambiente Voy a volver a lo mismo del ambiente Eso es también parte del ambiente Es de Chernobyl Sí, Juan. Nosotros hemos vivido un poquito más. Ojo, ¿no nos estamos convirtiendo exactamente en aquello que tanto nos odió? Me parece que sí, nos hemos erigido, como lo decía hace rato, como en esta policía de la moral, de lo que es correcto, o qué es incluyente, o qué debe de ser incluyente. Y a partir del lenguaje, que sí, el lenguaje es un constructo social que va sufriendo también cambios y se va transformando a través del tiempo, pero como si eso realmente te desacreditara el hecho de decirte masculino o de decir bienvenidos cuando hay hombres y mujeres. Y son, en efecto, seres humanos, que el artículo simplemente es los seres humanos y es en masculino y que a partir de eso, pues, crees que vas a conseguir algo en cuestión gramática, pues, podrá haber algunos cambios en los que sí. Pero me parece que nos estamos convirtiendo también en demasiado intolerantes dentro de la misma comunidad y no tenemos la capacidad autocrítica también como comunidad justamente y como colectivo, como grupo, pues, porque deberíamos también de respetar que si alguien no se ofende, si no se le dice por el pronombre adecuado, pues, tendría que ser así y si alguien te lo pide, Hugo, pues, a lo mejor decirle, ok, tú eres ella, ah, bueno, a partir de, lo eres y ya, o sea, punto. ¿No es Adrián? O sea, tocaste muchos temas, así como agarraste varios y estoy tratando de alinearlos todos para contestarte cada uno. Venga, venga, venga. Esto es difícil, mamita, piénsale, piénsale, tú puedes. A ver, grandes rasgos. El tema de las palabras, yo soy fiel creyente de que puedes aprender una palabra nueva, no te cuesta absolutamente nada. Aprendimos Omicron en putiza, puedes aprender a decir ella. O sea, punto. Uno. Dos. Dos, yo no creo que el problema realmente sea que seamos intolerantes, es que yo realmente creo que la visión o la ideología, vamos a llamarle, o la forma, el estilo de vida que promueven estas personas sexodisidentes es el ideal. Es aquel que no solo nos beneficia a nosotros, también te beneficia a ti heterosexual, te beneficia a ti gay heteronormado, te beneficia a todos, ¿sabes? Es el correcto, punto. Eso no es la discusión, porque involucra libertad, involucra respeto, involucra absolutamente todo, que somos nosotros los que lo estamos reclamando, pues porque nos tocó hacerlo, porque fuimos los más puteados. O sea, nosotros LGBTT, no nosotros gays, pero no es así que... Ay, blanco, hegemónico. Heteronormado. Heteronormado panista. Por favor, trae una rosa en la mano, es más chaquetera que yo. Entonces el problema aquí es que también nosotros somos víctimas de este estilo de vida tan heteropatriarcal. Todas estas palabras complejas. Y nosotros también estamos en esta lucha, ¿sabes? Tenemos que entender, por eso yo decía tanto empatía, no tanto respeto, entender que las luchas son distintas, pero todos vamos eventualmente a llegar al mismo punto, ¿me explico? Y está bien, yo entiendo que sí hay, vemos muchas personas que somos muy de señalar y muchas personas que somos... Y otras que dicen, no me voy a meter a la batalla, me importa un carajo, yo estoy en paz. Ambas posturas están perfectas. Pero yo creo que para que uno esté en paz, hubo alguien alguna vez que señaló, ¿sabes? Para poder señalar aquello que en ese momento no estaba en paz. ¿Me explico? Draga, ¿cómo vives tú la intolerancia? Porque yo creo que aquí a ti te toca una parte de la realidad particularmente escabrosa. Antes, contestar súper rápido a esta parte. Venga. Creo que en cuestión generacional nos tocaron diferentes luchas, por eso esta generación está tratando de sobrellevar y sobrevivir otra. Tú mencionaste que no nos cuesta nada aprender una palabra, ¿por qué yo tengo que cambiar mi constructo social, lo que he aprendido, para hacerte sentir bien? Pues espérame, espérame, si no lo necesitas, no necesitas mi aprobación, ni sentirte bien por lo que yo diga. Eso es nada más una cosa, a cualquiera. Tú no necesitas que yo te haga sentir bien. Tú eres, existes, vibras igual que yo. Si yo te digo él, es lo de menos. Ahora, ¿cómo yo llevo esta cuestión? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué somos tan intolerantes? Ah, la intolerancia. En la comunidad LGBT. Pues en realidad creemos que siempre tenemos la razón. A mí en lo personal, yo mira, yo en esa parte siempre considero privilegiado. Y te voy a explicar por qué. Yo soy una persona incorrecta. La gente no tiene ninguna buena expectativa de mi trabajo, expectativa de mí como persona y de mi activismo. Entonces cuando llegan y me conocen, sobrepasa los niveles de lo que pensaban de mí. Entonces hay muy poca intolerancia. Hay mucha intolerancia al no conocerme. Me señalan, ay, es homofóbica, transfóbica, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero si todos supieran que, por ejemplo, el primer calendario de mujeres trans lo saqué yo hace más de 20 años. En los puestos de periódicos de la Moctezuma, porque yo trabajaba en un bar que se va a misteria. Y fui el primero en hacerles una pasarela a las dos trans más guapas de México. Y me fui a buscarlas por todos los puntos. O sea, eso es lo que no los novela. Pero ¿sabes qué? Tampoco lo digo. Porque la intolerancia no refleja mis miedos. Refleja los tuyos, cabrón. Y yo no te voy a ser mejor persona. Eso tuvo que haber hecho tu mamá. Yo aquí vengo a vivir. Tú tienes una ventaja, me parece, que la comedia no se puede hacer a través de la corrección política. Se ha intentado y no ha funcionado. No funciona. O sea, porque uno de los requisitos de la comedia es que te haga reír. Entonces, si no somos capaces de burlarnos, de verdad, de reírnos para sanar e identificar esos mismos puntos, no vamos a ser empáticos. Es decir, la comedia, desde Aristófanes, se encarga de revelar los vicios de carácter de una persona o una sociedad. Entonces, si no somos capaces de reírnos de eso, ¿cómo vamos a cobrar conciencia de eso para sanar esa parte? Entonces, aguántame porque justamente acabo de ver un intento de, bueno, podemos hacer otro tipo de comedia, podemos hacerla a partir de esta inclusión. Qué difícil es hacerlo porque no encuentran los motivos para reír. Necesitamos encontrar esos vicios para sanarnos y sanar a la sociedad a partir de la risa. Es que es el enfoque como lo ves. Porque el enfoque de la persona políticamente correcto es decir, estás haciendo mal si no lo haces. Y el enfoque que yo siento correcto, que va a funcionar, es, güey, sería tan cagado que lo hicieras, pero no lo haces porque eres esto. Pero espérenme, el chiste se cuenta solo. No quieres vicios. ¡Ahí está el vicio, cabrón! Ahí está el vicio, es un vicio en sí mismo. Nos estamos enfermando de hipocresía. De corrección. Hay muchos estandoperos políticamente correctos, perdón que interrumpiera tan así, tan de remetón, pero no es que no haya funcionado. Es que la gente va a ver comedia para reírse, para olvidar, no para que lo quieran educar. Para eso vas a una plática TED, ¿no? Cómo te amo. Muchas gracias. Bueno. Me costó trabajo, pero yo también me amo ya. Es que tiene que ver con eso. La comedia, la función de la comedia es hacer reír, no hacer pensar. Lalo. Ese es un plus. Eduardo Iniesta, ¿no se supone que nosotros, que hemos sufrido tanto, que tenemos esta historia de terror detrás, tendríamos que ser los más abiertos, los más amables, los más respetuosos, los más incluyentes o inclusives? Antes de contestarte, Hugo, creo que tienes una idea bastante sesgada de cómo te percibe tu público. Porque tu público te percibe de una manera bastante cariñosa, con muchísimo respeto y por supuesto que se reconoce todas las chingas que te has puesto para lograr colocar el nombre que tienes en estos momentos. Güey, ve quién eres. Para que tengas esa idea tan sesgada de ti, te voy a dar la putaza. Muchas gracias. Ahora, yo por eso digo, eso no te excluye del hate. Pausa todos, venga. Y me preguntabas que si no tendríamos que ser más tolerantes y demás. Aquí existe la paradoja de la tolerancia. No se puede tolerar la intolerancia. Ponme el ejemplo que quieras, de diputados, diputadas, tuiteros o no. Cuando están siendo intolerantes para el estilo de vida que se conforma o el ambiente que tú estás generando, güey, no tienes por qué tolerarlo. Entonces tienes que ser intolerante para poder combatir eso. Si nos vamos a ir todos de la manita, como el dedo de los pitufos, caminando al castillo de Gargamel, pues ya nos cargó la chingada. Así. Quiero agregar un poquito más sobre la comedia porque creo que no lo dije correctamente. Sí ha habido grandes errores en el estando mexicano. También es importante asumirlos. Ha habido grandes personajes pendejos que ni siquiera respetan la fórmula de tiempo y más tragedias igual. O sea, ni siquiera hay gente que no estudió, ni siquiera abrió un puto libro. Quiero pedir disculpas, pero también quiero que la gente entienda que no solo la función, maestro, es de reír. La comedia también te hace pensar, pero no pensar, me refiero... Matemáticas no. No, es un reflejo de lo que tal vez no podemos decir abiertamente, como el origen del cabaret, por ejemplo. Les propongo lo siguiente. Luego hacemos una mesa de comedia, de espectáculos y todo eso. Estamos hablando del ambiente gay y yo creo que hay muchas personas que nos están viendo en este momento, sobre todo las más chiquitas, que no entienden un carajo de lo que estamos diciendo. Porque tienen muchos problemas a su alrededor, con los papás, con los compañeros de la escuela, con lo que ustedes quieran. Adrián, ¿existe alguna diferencia entre ser gay y ser puto? Sí, por supuesto. ¿Me la explicas? Puto tiene la connotación sexual, ya sea... porque originalmente la palabra puta viene prostituta, entonces puto viene prostituto, ¿no? ¿Es malo ser puto? Por supuesto que no. Ah, ok. Solo que tengan claros los conceptos para que nos hagan bolas, ¿sabes? Socialmente, yo creo que se le atribuye la palabra puto con una connotación negativa. Al menos que ya estés muy deconstruido y lo hagas propio. Sí, soy puto, muy bien. Pero realmente, la palabra conlleva una connotación negativa, pues es esta persona... La idea arcaica del homosexual, ¿no? Que si promiscuo, que si pedófilo, que si por dinero, asumiendo que es negativo, etcétera, ¿no? Entonces, puto sí tiene una connotación muy negativa, que la hagas propia y ahora estás muy orgulloso de ser puto, pues muy bien, pero entiende tu historia, ¿no? Uno. Y gay es simplemente, pues, la orientación sexual. Draga. A mí se me hace más de actitud. Más de una actitud. Más de... Sí, una connotación completamente negativa, pero es más de... Es cobarde, de cobardía. Pero hay otras palabras, por ejemplo, que la gente tiene mucho miedo. La palabra joto. Marica. Yo lo dije, marica, es súper popular en España. Yo creo que las de aquí se van y se infartan. Pero, por ejemplo, yo la connotación que yo digo de joto es... Yo no te voy a dar el poder de que me hagas sentir mal con las palabras. Y si nos vamos históricamente, mucha gente murió en la crujía jota o mucha gente fue maltratada, degollada, mutilada por ser como eran. A mí me dices joto y lo voy a cargar con mucho honor, cabrón, por la gente que no pudo gozar la libertad que tengo ahorita. Adrián. Te lo dejo así como significado de diccionario, vamos a decirlo. Si me dijeras las palabras y para que lo entendieran. Gay es una persona que le gusta. O sea, es un hombre que le gustan los hombres. Puto es un hombre que tiene sexo con hombres. Joto es un hombre femenino. Y Marika es un hombre femenino débil. Pero hay muchos, ¿eh? Una maravillosa que yo no sé qué significa. Lilo. ¿Lilo? En Chiapas me dijeron Lilo. Dije... Creo que me quiere coger, pero no era un insulto. Pero yo pensé en el momento que me quedé con horrores. A ver, Juan. No, iba a ir un poco hasta esa acepción de la palabra puto, pues, que tiene que ver con la cobardía, que tiene que ver con lo apocado, con el pocos huevos, con el que no se atreve. Y que también viene, además, de una similitud que se encuentra con la mujer, al final de cuentas. Porque el puto quiere ser, o es tan débil que quiere ser como una mujer. O como es como una mujer, pues, este güey no va a ir a la guerra. No se va a agarrar a putazos con otros. No va a defender lo que es suyo. No tiene por qué heredar lo que le correspondería por derecho propio, lo del padre, o lo, ¿sabes? El patrimonio, digamos. Y los derechos. Y entonces, en ese sentido, gay se relacionaría más con, pues, el término gay en inglés, de lo alegre, de lo festivo. Y el puto, pues, con lo cobarde y, más allá de lo, el prostituto también, también con la cobardía, insisto. Lalo, ¿a dónde voy es esto? ¿Puedes ser gay sin ser puto? Yo no. A mí en los programas... Güey, es que en los programas en los que yo he participado, ya sea en radio o televisión, siempre se han referido a mí como el puto. Y, dependiendo del contexto y la forma en que me lo digan, es, a ver, yo no soy puto. Para ti soy señor don puto. Y se empiezan a referir a mí como señor don puto en burla y terminamos siendo cuates. Y me empiezan a seguir en redes sociales. Eso a mí me ha funcionado. Pero también entiendo que la... Es que puto piensan que es el insulto más deplorable de toda la humanidad. O sea, en los programas en los que participo también hay una compañera a la que no quieren. Entonces, ya tienen a la dupla perfecta, a la puta, porque nada más porque les cae gorda es la puta, y al puto. Y son a los que más nos atacan. En el momento en que te ven cómodo, si tú entiendes a un hombre homosexual como puto en tu muy silvestre vocabulario, sí soy puto. Y para ti señor don puto. Permítame, permítame. ¿No te ofende que te digan puto? No. No, no, no. Porque yo soy de las personas que, como dice Adrián Andrés, o sea, me apropie de la palabra y punto. Voy con Adrián, permítame. Es que el tema de las palabras es como totalmente subjetivo y depende mucho del entendimiento y de la definición que cada uno le atribuya. ¿Sabes? ¿Cuáles son las cualidades que tú le atribuyes a esta palabra? Llámese puto, llámese mujer, por ejemplo. Es que no quiero hablar de las palabras. Quiero hablar de la gente que lee lo que se le da su chingada gana. Por eso. Volvemos al tema que estábamos tocando anterior, la empatía. Mira, para ti qué es esta palabra y entiende para qué es y entiende para las otras personas qué es esa palabra. Si yo te digo que a mí no me ofende que me digas puto o que tal vez es un halago o tal vez sí me ofende, pues yo te diría, pues evalúa con qué connota. ¿Cuál es el significado que tú le atribuyes para que me lo estés diciendo? ¿Me lo está diciendo como cumplido o me lo está diciendo como ofensa? Que yo sea lucidemente maduro y que no me ofendas otra cosa, pero estás tirando para ofender, ¿sabes? Estás queriendo lastimar. Y ahí ya no estamos hablando de sobre mí, estamos hablando sobre ti, ¿sabes? Voy con Draga. La palabra puto es ofensiva. Sí. O sea, la palabra puto es se tira de ofensa. Es la que te dicen antes de darte un palazo. Es el joto, maricón. Hay que hablar con realidades. Que nosotros tengamos... Bueno, si vas a España y dicen marica, es como decir amigo. O sea, convengamos. A lo que voy es, las connotaciones con las que tú das, no puedes saber exactamente con cuánto odio te puede hablar una persona. O sea, que tú tengas, vuelvo a mente, la seguridad y decir, güey, yo en lo personal, por mi trabajo, ¿ok? Muchas veces han dicho, ay, contrata al joto este. ¿Sí me explicó? De mí depende. Acabo diciendo, Hugo, no mames, ¿cuándo volvamos a trabajar? ¿Sí me explicó? En el ambiente de los tando peros. Voy con Juan Ríos. Todo está sujeto a interpretación, al final de cuentas. Hacia la intención, porque si un hombre heterosexual, heteronormado, dice, la neta es que yo soy bien puto, cabrón. Y dice, porque tengo un chingo de viejas, no tiene ninguna connotación negativa. Pero si a una mujer le dicen, esa vieja que vaya es una puta, tiene una connotación negativa. Entonces depende mucho del contexto. Cierto. Salud mental. Uy, no, eso sí no tenemos. Mira, yo... Espérame, espérame, tantito, porque entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Por qué quienes integramos este colectivo carecemos de salud mental? Bueno, no voy a generalizar, no voy a cometer ese error. Yo creo que cada quien se encarga de su propia salud, al igual de su inteligencia emocional, como bien dijo Iniesta. Este puto que no le molesta que le diga puto. Putísimo, para ti putísimo y en la noche. Pero creo que sí como comunidad, justamente cada vez encontramos menos. La comunidad viene de comunes, somos comunes, somos iguales. Pues cada vez nos estamos más encargando de diferenciarnos, de polarizarnos, de decir, no, es que yo lo que necesito es que me digas así y soy diferente a ti por esto. Y no vemos esas coincidencias, la verdad. Digo, creo que, y si entras a Twitter o a X o a X o como que le quieran llamar, o sea, ves ese babel y ese mundo de expresiones que, si vas buscando en tu scroll, vas viendo qué dice, que podrías encontrar motivos para ofenderte, pero hay gente que parece que para eso abre su red social, para ver, a ver de qué me ofendo hoy. ¡Ay, este güey dijo esto! O ve la foto que publicó, ¡ay, sí publicó su viaje! Y parece que necesitamos ese foro virtual en el que se convierte de pronto en un buzón de quejas o sugerencias y una necesidad de quejarnos de algo. Creo que eso puede ser saludable también. Tenemos la facultad de desdeñar, la facultad de quejarnos de algo y lo sacamos de nuestro cerebro y lo ponemos afuera a través de eso. Pero, ¿nos cura realmente? No sé. Voy con Lalo, Draga y Adrián. Lalo 1. Yo me manejo con un concepto que se llenó en mi mente, que es el de no ser huevón emocional. Cuando empecé a llevar una vida pública y sobre todo compartir mi orientación sexual, no sabes los ataques que... ¡De a gratis, güey! Un chingo de ataques. Entonces, todos los días que yo salía al aire, no eran esos nervios chidos que cuando tú pones un micrófono te paras frente a una cámara de que, güey, me va a escuchar un chingo gente. No, eran esos nervios de los tweets o los TikToks que iba a empezar a ver mi mamá, mi hermana, mis abuelos y mi papá, porque a ellos sí les ofendía, a ellos sí se enojaban. Entonces, todos los días cuando prendían la cámara, yo, Cosmos Infinito, por favor, que ahora no sean tantos los ataques. Entonces, frente a una cámara, me cayó el 20 y fue así de, a ver, cabrón, no seas huevón emocional. O sea, no toda la gente va a estar a tu disposición de no ofender o no la chingada para que tú estés bien. Los obstáculos, la gente culera, la gente chida y la gente nefasta va a estar ahí. De ti depende, de tu seguridad, de tu construcción social, de tu autoestima, que esos ataques únicamente te hagan raspaditas, que no te hagan una herida. En el momento en que entiendes eso, dije, a chingarse, Madga, no vuelvo a ser un huevón emocional y mi salud mental no va a depender de los ataques o los ologos de los demás. Draga, como personas públicas, tenemos actualmente, en esta generación, tenemos la obligación de cuidar lo que decimos. Todos somos personas públicas ahora. Digamos que tenemos la facilidad de tener una pantalla, una red social con cierta cantidad de followers. Pero ahora nosotros tenemos que preocuparnos por lo que decimos. Tenemos que preocuparnos por lo que entiende la otra persona. Y eso está de la verga. ¿Cómo, chicas? ¿Cómo? Ahora, voy con lo siguiente. Es bien bonito cuando entras a una red social y ves odio y aprietas un botón que dice bloquear porque no quieres contaminarte de esa mierda, pero ya estás tú más enfermo que el pendejo que está diciendo, mueran los putos, porque los sigues y te siguen apareciendo cosas. Me dicen en Facebook, es que ¿por qué me siguen apareciendo cosas? Porque estás comentando, pinche pendejo. Aparte de estúpido, eres pendejo y naco. Pero no estás en putada. Entonces, tan sencillo como bloquear a la persona o no comentar para que no te sigan apareciendo como personal comentarios de dragas como yo, pinche imbécil, pocos huevos. Yo les mando a señora influencer. Véngale. Bueno, es que yo creo que, digo, de la parte de que falta empatía, yo también creo que falta conciencia. Es una realidad que ahora hay mucha más gente, hablando de que nivel población, y hablando nivel salida del clóset, ya una vez que dan el brinco hay más fotos LGBT, etcétera, que antes. Y también hay más comunicación. Y también hay más medios de comunicación que son accesibles para todos. ¿Qué hace esto? Que, güey, tienes más gente con la que encuentras cosas en común. Y tienes diferentes personas con las cuales puedas ser más de una comunidad. Entonces, teniendo como esta premisa de que puedes estar en muchas comunidades al mismo tiempo, porque hay más hobbies, más intereses, más deportes, más actividades, más gente, más todo, pues claramente va a haber más opiniones, va a haber más, va a haber más cosas en común, pero también van a haber más cosas en desacuerdo, obviamente. Más hate. ¿Sabes? Más diferencias. Más visceral la cuestión. No, nada. Adelante. Un bórrame, pinche mendejo. Perdón. Ya que estamos hablando de salud mental, que estamos hablando de la comunidad LGBT, yo quisiera saber, ¿qué pasa con la manera como nos discriminamos a nosotros? Porque, claro, tienes más de 30 años. Claro, estás gordo. Claro, el color de tu piel. Claro, eres muy afeminado. Claro, o sea, todo está mal aquí, carajo. ¿Pero sabes de dónde empieza eso? Desde que te afecta. ¿Sabes? Desde que te afecta. Desde que te afecta que te digan gorda. Pues estás gorda, cabrón. ¿Estás gorda? Asúme, asúmete. O corrígelo, cabrón. Pero si no, estoy... ¿Y cuál es el problema? Espérame. ¿Pero qué pasa cuando estás gorda, quieres coger y qué onda? Si no te gustas a él, el que se lo pierde es a él. Por pendejo. Tú no te quieres acostar con un pendejo. Quieres acostarte con un güey que te valore. Tan sencillo como eso. ¿Quieres coger? Yo no voy a... Yo voy a andar, no voy a andar. Y me lo han dicho N cantidad de veces. Híjole, es que de hombre estás bien guapo, pero te vistes de mujer. Yo así, dude, no voy a ganar tu sueldo. Y porque me tengo que dejar de vestir. Cariño, no te confundas, ¿eh? Tengo casa propia y coche propio, pendejo, ¿eh? O sea, independientemente de eso, es una persona estudiada que no me define la peluca que traigo para ser un excelente ser humano. Pero yo también creo que el ser autocríticos, aunque a veces se pueda pintar de una manera no tan positiva, un poco ofensiva hacia uno mismo, también es motivante para hacer cosas distinto, ¿sabes? La del momento en el cual dices, necesito hacer esto diferente o quiero hacer esto distinto, se vuelve un... en lugar de ser un alto, se vuelve un motor, ¿no? Entonces empiezas a evaluar la forma en la que uno se autocrítica y puedes llegar mucho más lejos que, pues, si no hay ninguna autocrítica, ¿me explico? No, suena tan optimista esto que hasta me da miedo. No, pero es la edad, es la edad. Puede ser la edad, o sea, la realidad es que sí puede ser una diferencia generacional la forma en que vemos las cosas, pero sin embargo es la forma que a mí me funcionó, ¿sabes? En lugar de empezar a tomar todas esas cosas de que si soy muy femenino, que si se viste, que si cualquier pendejada que quieras, ¿no? En lugar de verlo como un estancamiento, lo puedes ver como una posibilidad, ¿sabes? Y si yo quiero ser así y estoy feliz así, entonces trabajemos cosas de autoestima en terapia. Pero si no es lo que yo quiero, que sirva de motor y pueda hacer cosas distinto, ¿sabes? Yo coincido, a mí, güey, no me pregunte si te ves gordo o te ves gorda si no quieres la respuesta real. Independientemente del cuerpo que tengas, siempre va a haber un degenerado al que le resultes atractivo. Y se lo digo por experiencia, güey. O sea, no importa si estás flaco, si estás panzón, si estás desnalgado, si es pito chico, siempre va a haber una persona que eso les representa un fetiche. Güey. O un gusto. Al principio, cuando yo me empecé a quedar pelón, era el pinche trauma porque dije, me van a decir el Salinas, me van a decir cabeza de rodilla, la chingada. Lo mejor que le pudo pasar a mi vida sexual fue haberme rapado. O sea, gente que ni siquiera me pelaba, empecé a ser atractivo para ellos porque tienen el pinche fetiche de las pelonas. Yo le he tirado la onda a cargones que dicen que no porque no les gustan los pelones, les gustan matudos. Para todo hay en este planeta, nada más hay que saber escoger, güey, y ya. Juan, bueno, volvemos al tema de inteligencia emocional, me parece, y de amor propio, porque en relación a la gordofobia o al racismo que se puede percibir de pronto, también es cómo te hacen sentir desde niño, me parece. O sea, es decir, un niño gordo, la mamá y el papá y los tíos están atentos a su gordura, pero el amor propio o si el niño no tiene ningún problema con eso y se siente bien en su propio cuerpo como es, digo, más allá de la salud, porque su salud es su salud y a nosotros nos tendría que valer, pito, su puta salud es su salud. Y también hay que saber evaluar el tema de la salud mental, que es así como la salud física, a veces estás bien y a veces no, ¿sabes? A veces te enfermas, a veces estás saludable, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Pero hay gordos saludables. Creo que no entendiste lo que... Era una analogía. O sea, a veces estás saludable, a veces no estás saludable, ¿me explico? A veces estoy bien, a veces estoy en depresión, a veces tengo altibajos y es simplemente saber reconocerlo. Y hay una... Así es como... Sí, tal vez suena muy platónico, muy bonito, muy utópico, tal vez, pero a mí me funciona. Si no me equivoco, Platón tenía una... Evaluaba la belleza de una forma muy peculiar y es que decía que todo puede ser bello o todo puede ser horrible o todo puede ser inspirador o todo puede ser lo que sea, dependiendo qué es lo que estás evaluando de dicho concepto. Un ejemplo, una pintura. Vamos a poner a la Mona Lisa. Te gusta la Mona Lisa ella porque es bonita, te gusta la técnica con la que pintó, te gusta la historia de la pintura, te gusta lo que implica la pintura, te gusta la técnica con que pintó, ¿sabes? Hay muchas cosas con las que puedes disfrutar algo y si lo relacionas con las personas, tal vez hay gente que no le gusta el tono de piel, tal vez hay gente que tiene preferencias a cierta estatura, tal vez hay gente que prefiere cierto tono de voz, pero eventualmente vas a encontrar a alguien que sepa valorar aquello que tú consideras tiene valor en tu persona. Entonces, a mí no me molesta mi voz, voy a buscar a alguien que no le moleste mi voz tampoco, ¿sabes? O que le guste. Voy con la draga y voy a hacer un comentario. Súper rápido respecto a lo que comenta él. Si pudiéramos vivir de esa manera, Grindr no sería el asco que es. Porque actualmente si hablamos de ambientes, el Grindr es otra cosa. Y con todo respeto, yo nunca he visto un feo en su grupo. Convengamos. Yo nunca he visto una gente que tiene bonitos sentimientos, porque posiblemente los tenga, pero todo su grupo es guapo. Convengamos. Me voy a meter a tu grupo para una factura. Entonces, déjenla hablar. Entonces, es una cosa importante. Dentro de el aceptarte también es saber, saberte, saberte una persona íntegra, correcta, saberte una persona chingona. Entonces, yo concuerdo con lo que dice él, con lo que decimos en esta mesa, pero tiene que ver más con tu percepción hacia ti mismo. Es la seguridad que tú te tienes como persona. Yo amo todo lo que están diciendo porque, de alguna manera, nos invita a sanar, a aspirar a esta salud mental de la que estamos hablando, desde la perspectiva de, oh, yo quiero ligar en una app, entonces yo me autoestima, yo me amo, yo a lo que tú quieras. Ok. Pero, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Cómo podemos conseguir que sane el que pone en la publicación, absténganse mayores de 30 años? Ay, no tienes por qué curarlo. Que se bote mucho a la verga. Tan sencillo. Es totalmente válido. Déjalo hablar. Yo entiendo que hay cosas con las que no te conectas. Entonces, la otra vez, me dijeron que yo era homofóbica, transfóbica, porque no andaría con una draga. Cuando no se fijan que es por una cuestión de celos, de competencia, que yo me conozco, y sé que van a ir siendo esta vez más bonita que yo, que chingas. Si me explicó, no es una cuestión sexual. Es cada quien sabe lo que le prende. La manera de pedir está el dar. Esos güeyes de, ay, no gordos, no esto, no esto. Pero yo no le digo pendejos. Sí, exacto. Es que no es tan mal que te guste cierto fenotipo. Es tan mal que consideres que ciertos fenotipos están mal. Exacto. Voy con Lalo, luego con Juan. Es que aquí la voy a hacer desde abogado del diablo y la gente se me va a ir a la yugular. En lo que la señora se regala la chichis, por favor. Se me está bajando y me ha sido horrible. A ver, creo que no tenemos que perder de vista el contexto y el lugar en donde se están generando esos comentarios. Y me refiero específicamente a Grindr. Ahí la gente expresa y busca el sexo rapidito. Entonces, a mí lo que me prende a lo mejor es un hombre musculoso, a lo mejor lo que me gusta es un hombre heteronormado. Y está bien que lo pongan ahí porque hay que ser prácticos. Si me piden heteronormado y que no sea femenino y que no esté gordo, en una solicitud de trabajo, a ver, díganme y en ese momento voy y les armamos. Juntos les armamos un pinche desmadre. Pero cuando, si el erotismo, si tu erotismo va de la mano con lo masculino, ni pex. Hay una regla bien básica. En el sexo, el no es no aún por las razones equivocadas. Si un pendejo, como bien lo dijiste tú, pone, no maricones, no femeninos, no gordos. No más de 30. No más de 30. Pues entonces, mira, yo paso de largo porque por mucho que me guste ese perfil, pues entonces, ¿para qué me quiero relacionar? Aunque sea por 15 minutos, que le va a durar parada el relacionarme con una persona así. Pero, ¿para qué le manda el mensaje? Sigue Juan, sigue Juan. Juan. Quería redondear un poco la idea de Hugo Blanquete en ese sentido y de todos lo que estamos comentando en relación a la belleza o no, a los estereotipos o fenotipos. Por ahí una frase de Nietzsche que creo que nos puede dar un poco de luz. Decía que si un hombre mata a una cucaracha puede convertirse en un héroe, pero si ese mismo hombre mata a una mariposa sería un villano o un monstruo. Entonces, el crimen también tiene una visión desde la estética al final de cuentas y es real también. Venga para acá. Yo voy a comentar algo y no me quiero, yo sí soy muy perra caliente y sí tengo un tipo que me gusta, me gustan los muslos grandes, las manos fuertes, me gustan no varoniles, pero hay una cuestión que también cabe mencionar, que la atracción en el gay también tiene que ver con la admiración. Por ejemplo, a mí yo tengo que admirar mucho a una persona, mi pareja pesaba casi 180 kilos y yo lo amaba porque cuando tocaba el piano decía, cógeme ya ahorita por el amor de Dios, ya deja el piano, métemela. El último era de Tepito. Entonces, creo que... Es un amplio rango. Es un amplio rango. A lo que voy es, tú puedes, te puede gustar algo, pero no puedes señalar a la gente que no es como te gusta la gente. Es a lo que voy. O sea, yo tengo la manga muy ancha, pero hay gente que no. Hay gente que igual le gustan como tan sencillo poner y me gustó mucho ese perfil. Gente afín. Y ves la fotografía y dices, ok, ya sé que no le gusta a este pendejo, pero depende de mí no meterme en su chat y decirle, eres un pendejo, fíjate, porque yo te pude haber mamado el pito tan profundamente que mira, ¿sí me explico? En lo enfermo de la cuestión, porque estamos hablando del ambiente, lo que se hace tóxico del ambiente es que te metes en ese chat y le dices hasta de lo que no. O cómo te atreves, pincha, no voy a hablar de gordos ya porque me van a decir lo que pasa, que por cierto, voy a hablar una cosa de la gente negra, ¿ok? Actualmente está mal decir gente negra. En Nueva York acabo de tener un show sold out, muchas gracias. Este, se paró una persona negra y me dijo, hoy, ah, porque una persona dijo, es que no se dice negra y se paró a la persona negra y me dice, estás equivocada. Se dice negra porque estoy orgulloso de mi color. No asumas cosas que no te corresponden. Bien. Adrián. No, no. Pasé una pregunta. A ver, ok. Pensé que querías decir algo. Pero vamos a hacer esto. No, no, no. Ayudemos a las audiencias de escándalas, ¿ok? Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la comunidad. Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cómo haces una buena comunicación en redes sociales siendo parte de la comunidad LGBT? ¿Cómo sacas una buena publicación, un clasificado en alguna de estas apps para ligar? ¿Cómo se hacen estas cosas bien para no provocar las situaciones de las que hemos hablado? Mi niña aplicada, comienzas tú y luego siguen ustedes y no se hagan. Ok. Primero que nada, mostrarte tal cual eres. Sí. Ok. Y mostrarte, hay una cosa que nos enseñaron desde chicos, que se llama educación. Ok. Tacto. Clase. Taste. Ok. ¿Por qué? Porque me ha pasado, y qué difícil es también, que estás hablando con una persona y esa persona cuando llega al hotel es otra completamente distinto. Te van dando fobia a las redes sociales, cabrón. O sea, dices, yo pedí salmón y me llegó charal, o sea, mamón. Me lo cogí. Yo no me fue nada. Pero a lo que voy es, ya, consejo, ya bien, bien, bien. Primero que nada, en la comunidad de escándala, hay mucha persona que debería ya de bloquear si no le gusta lo que lee. Es importante eso, porque por lo menos en este programa yo no soporto comentarios ofensivos ni para mí ni para las personas. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestra opinión y esa opinión se respeta. Entonces, ¿qué debes hacer? Es plantearte, mostrar tu fotografía, mostrarte cómo eres y saber qué quieres. ¿Qué quieres de un hombre? Gracias. Lalo, ¿cómo lo haces? ¿Tú qué te dedicas además profesionalmente a la comunicación? ¿Cómo lo hago? Mi mente se fue por otro lado. ¡Ay, qué cuercas! Creo que las redes sociales, no sé si se han dado cuenta, están llenas de un chingo de gente diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. Posiblemente le será práctico cuando se me quede la llave del coche adentro, entonces busco el video de cómo sacar la llave del coche sin romper el vidrio. Pero si tú tienes un talento, si tú tienes una cualidad o nada más tienes una ondita por ahí que sabes que puedes presumir, haz eso. Pero al menos yo, como público y consumidor de contenido en redes sociales, ya estoy harto que me digan cómo es que tengo que hacer las cosas. Hasta para hacer el pinche Kurt de bíceps me están diciendo que lo estoy haciendo mal en las redes sociales. Y empiezas a buscar la información y ves ocho videos y resulta ser que la forma correcta de hacerlo era como tú lo estabas haciendo en principio. Güey, busquen su pinche talento, presúmanlo un poquito y dejémonos de esa vanidosa pretensión de quererle decir a la gente cómo hacer las cosas. Porque tengo riqueza mal, ¿eh? Ok, ahora Juan. Bueno, no sé si yo podría decir realmente cómo hacerlo, pues no me parece que tengo como la fórmula. Pero un poco el tema es, si no tienes nada bueno que decir, pues quédate callado, ¿no? O sea, de pronto parece, insisto, que estamos buscando la manera de desacreditar, de cancelar, de criticar. Y por otro lado también ser un poco más perceptivos a la crítica. No estamos acostumbrados por lo general a la crítica. Es decir, ah, me dice que se me veía mal la camisa que llevé. Ah, me tiene envidia. O sea, es decir, lo desacreditamos inmediatamente cuando a lo mejor si abrimos un poco más los oídos, si abrimos un poco más los ojos, podemos decir, ah, sí es cierto, es que ya me la había puesto o ese color no me va bien. Es decir, un poco relajarnos, me parece, porque estamos ya todo el tiempo, y lo digo en plural, incluyéndome, pues, tan al tanto de cómo chingar al otro, cómo corregirlo, cómo decirle que lo haga bien, que me parece que ya hay que relajarnos. Un poco, pues. Yo creo que no va tanto que ver por el tema de relajarse, porque relajarse significa que estamos tensos, ¿no? ¿Estamos tensos? Yo no creo que ese sea el enfoque, yo creo que más bien prestamos más atención, porque hay más cosas que ver que antes. Eso hace que seamos más críticos, eso hace que tengamos más opiniones, que tengamos más conciencia, que haya más cosas que evaluar. Y algo, y vuelvo a lo mismo, que ahora somos más y más opciones y más formas de ser, más formas de hacer, etc. Algo muy banal, como en una red, como una puta aplicación, por ejemplo. Una estrategia que yo utilizo, no digas que no quieres, di que sí. Pero solamente hazlo de forma respetuosa. Es algo muy sencillo como eso. Porque si dices, no locas, no femeninas, no maricones, no enanos, ¿no? Ok, déjate que fuiste ofensivo. Pues estás segregando mucho, ¿y para qué? ¿No? Mejor seamos un poquito conscientes del ambiente. Y tal vez yo estoy deconstruido y a mí no me duele a que me digan enano. Tal vez alguien sí, ¿sabes? Ahórratelos, mejor di altos. Y no le dijiste no a nadie, dijiste sí a otros. ¿Me explico? Y desde una perspectiva como un poco indirecta, no estás, o sea, sí separas, pero no segregas. ¿Me explico? Permíteme. ¿Querías decir algo? Sí, únicamente agregar que también en un ejercicio de autorreconocimiento, también aceptar que por mucha preparación o por mucha deconstrucción que tengamos las personas LGBT, también la cagamos. Claro. Y cuando de repente en redes sociales cometemos algún error, es bien fácil ofrecer una disculpa y adquirir el compromiso de no volver a repetir el mismo error. Otros errores sí, pero ese ya no. Por último, Draga. Es lo que comentamos hace, estamos en una pausa, que comenté eso, dije que no pierdas la capacidad de pedir disculpas y de seguir aprendiendo. Lo único que te va a mantener cuerdo en este mundo, para mí, lo que me ha funcionado, son dos cosas. No asumir que la gente va a entender y va a pensar como yo, creo que eso es vital. No generalizar, porque generaliza es para ignorantes. Y lo más importante es, aprende algo. Si te equivocas, no pasa nada. La cagué. Corrígeme, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó? Pero no bajo tus términos, bajo los términos reales, bajo los términos de una sociedad concreta, no bajo los términos de este ambiente colectivo correcto, es que no me invisibilizaste. No, mi amor, no tengo este poder. Por más que quiera, no te podré invisibilizar. Nunca. No tengo ese poder. Vamos a cerrar. La dinámica va a ser la siguiente. Cada uno va a despedirse mirando a la cámara con un mensaje para las audiencias de Escándala. Voy a comenzar contigo, Eduardo. Cuando me toque a mí, yo también voy a hablar. Estamos reflexionando sobre lo que es la comunidad LGBT, porque de repente pasan cosas como las que hemos comentado en esta emisión especial. Y seguramente ustedes quieren mandar algún mensaje. Es muy breve. Tú vas a cerrar. Entonces, comenzamos, Lalo. Allá está tu cámara. Pues creo que no podemos tomarnos tan en serio lo que se dice en redes sociales. Y si te lo tomas muy en serio, creo que necesitas un hobby. Creo que necesitas más tiempo productivo. Porque si tienes tiempo para estar buscando quién la regó, quién la cagó, quién la acertó y en dónde me voy a meter mi comentario, creo que necesitas buscar otro trabajo o una segunda fuente de ingresos. Muchas gracias. Un placer. Un honor. Qué honor, Rami. Mi Juan, venga, tu cámara. Comunidad de Escándala. Pues un saludo enorme. Gracias. Gracias por la invitación acá y gracias por escucharnos. Yo diría que lean más, no se cierren, solo a sus redes sociales, que vean teatro, que se cultiven con lectura, con poesía y que vayan a ver Afterglow también al teatro. Wilberto Cantón, de jueves a domingo, dirección Juan Ríos. Gracias, un placer. No, no. Gracias, igualmente. Voy yo, me toca. Amigos, reflexionen sobre el proceso de la comunicación. Todas, todos y todes estamos desesperados por hablar, por decir, por gritar, que lo que sea, desde la peor de las pendejadas hasta la máxima de las reflexiones. Pero, ¿qué creen? En el proceso de la comunicación también hay que escuchar. También hay otras, también hay otros, también hay otros. Y escuchar es tan importante como hablar, como gritar. El día que aprendamos a escuchar, realmente no van a pasar estas cosas que están pasando. Menos vanidad, más humildad, más comunicación. Mi draga hermosa. Es importante que quede claro que las redes sociales no son reales. Es una fantasía. Es como si fueras rico en el Monopoly. No conoces a una persona porque lo sigues en ex. No conoces a una persona porque lees sus estatus. La gente en las redes sociales publica lo que quiere saber y lo que no lo inventa. Yo no soy quien para aconsejar qué seguir y qué no, pero si no te da una bonita sensación lo que lees, en la parte de bloqueado se siente bien bonito bloquear a un pendejo necio. Se los juro por mi madre. Y lo más importante, lo vengo diciendo hace 25 años. Sí, hace 25 años ya daba show antes de que fuera moda la draga. Eres perfecto así como eres. Y quien diga lo contrario, qué chingazo madre, yo invito. Muchas gracias. Un placer. Un honor. Adrián, cerremos con broche de oro. Vamos a tu cámara. Ay, no me odien. No se relajen. Sigan comentando, sigan opinando, sigan leyendo todo, sigan yendo a todos los acontecimientos, sigan parándose, sigan marchando, sigan criticando, pero háganlo a partir de ahora con conciencia y con autocriterio. Bueno, creo que eso es como la clave, lo que si logramos conglomerar toda la conversación es primero evalúate, después evalúan a los demás y sigan levantando la voz. A mí me encanta y siempre voy a amar y admirar a todos ustedes que sí tuitean pendejadas y que sí se pelean, porque pues tal vez un poquito ha de ayudar, yo creo, a algunos. Y también se vale bloquear gente. Si eso te da paz, muy bien. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Un honor. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Por último, compartan este material. Opinen, participen, sí, pero compártanlo. ¿Por qué? Porque queremos precisamente llegarle a todo este colectivo. Queremos aportar, queremos servir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que políticamente correcto. Gracias.